Santo y amado tú vas a restaurar conforme al poder de la vida de la vida de tu Hijo Jesús, esperanza nuestra oh Santo Padre todopoderoso tú vas a levantar una generación que te adone con un nuevo corazón inspirada por tus obras de amor ejemplo divino dulce y pie Santo y amado Santo y eterno Padre amado Santo y precioso Padre bueno Recibe adoración Santo y bendito 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 Santo y amado tú vas a restaurar conforme al poder de la vida de la vida de tu Hijo Jesús, esperanza nuestra o santo Padre todopoderoso tu vas a levantar una generación que te adone con un nuevo corazón con un nuevo corazón Santo y bendito 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 bendito su amor Oh Padre eterno, Dios de amor, recibe adoración, recibe adoración, recibe adoración, recibe adoración, recibe adoración. Santo y bendito, Santo y bendito, Santo y bendito. Santo y bendito, Santo y bendito. Santo y bendito, Santo y bendito. Santo y bendito, Santo y bendito, Santo y bendito. Tu amor es la vida. Nuestra delicia. Nuestra delicia. Nuestra delicia. Por siempre Padre. Nuestra delicia. Nuestra delicia. Por siempre Padre. Nuestra delicia. Nuestra delicia. Nuestra delicia. Listo y bendito, Santo y bendito. Santo y bendito, Santo y bendito. Dios de amor, Dios de amor, y de dicha preciosa. Descansamos en ti, oh Dios Padre, tu amor. Nos conduce a un divino propósito, tu amor es la vida, tu amor es maravilloso, dulce alegría Padre Santo. Tu amor es la vida, nuestra delicia. Nuestra delicia, nuestra delicia, por siempre Padre. Nuestra delicia, nuestra delicia, por siempre Padre. Nuestra delicia y bendición. Santo y amado, Dios de amor. 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 Dios de amor. Y de dicha preciosa.